Vamos a hacer que esto suba ahí. Vale, pues sí, era poder subir. De nuevo, vamos a hacer que lleguen hasta aquí. Cogemos estas dos, aprovechamos un camino, se nos van duplicando. A ver aquí. Vale, se cae. Con esto haríamos un puente. Vale. Vamos a movernos para allí. Esto también está es ficha de puente. Vale, me sirve. Vamos para allí, a la giro. Aquí tenemos otro puente. Pues listo. Vale, pues a ver, tenemos este escenario. ¿Qué me das tú, robotín? A ver gente, voy a intentar pasármelo en este vídeo, porque tengo ganas de acabarlo, me encanta este tipo de juegos también, pero me apetece traer también otros géneros. A ver. A ver... A ver... Con esto ya nos hace un puente para este lado. No, no. Vale. Vale. Os podréis quedar quietos, estaba pensando, y que el padre los venga a buscar ya. Porque lo que están haciendo es ir un poquito a la contra. Aquí necesitamos llegar, supongo que a la esquina, ¿no? Esto no sé si es para algo. Vamos desplazando aquí un poquito las piezas. Va a ser de puentes esta, se ve. Vale, la voy a aprovechar por aquí. Aquí tenemos otro puente. Vale, sí, mola, ¿no? A ver. Ok. Me hace falta una de dos por aquí. Sí, lo conectaremos, a ver. Pues así mismo. Vale. Y de aquí a allí. Te pongo por aquí. Ahí. A ver si me sabe llegar, ¿sabes? Porque esto estaba con los niveles así, un poquito más desparejado. Pero sí, sí. ¡Ah! ¡Ojo! Que se encuentran y todo. No, por ahí, no. Bueno, como no pueden hablar, ¿no? Los tontorrones. Pues vaya. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacen estos? Bueno, van a cruzar por aquí. No me jodas. Todo de puentes, me imagino. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero esto, si se puede mover, lo podría estar ordenando para que me hiciese un puente, ¿no? Realmente. A ver si me explico bien. Este lo cogemos. Ah, no. Porque se van solapando para abajo. Bueno, o quizás los tendría que haber desmontado primero y después colgado. A ver si me llegan. ¿Necesitaréis algo aquí? Robotín, venga, todoterreno. Es que no sé si necesita que le quite piezas, que eso es lo jodido. ¿Qué más quieres, locazo? Yo en estos puntos ya aquí me pierdo, porque no sé qué necesita. Vamos a ver qué nos suelta de pieza. Pues nada. Quizás es que sí es otro nivel por aquí. Madre mía, de verdad que no entiendo qué coño me pide el juego aquí, ¿eh? Porque yo creo que el camino tiene lo que quiera. Macho, subes por aquí, te das la vueltecita. Te vienes por aquí arriba. Pues no sé. Voy a reiniciar el nivel. Es que ya esto parece de tontería. Vale. Va por aquí abajo. Se rompe el camino. Es que tienen que llegar aquí. No parece que haya otra cosa. Y no sé si es que yo lo he complicado o qué. Pero vaya. Vale. 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 Que se rompe. Vale. 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 Vale, hostia, pues era fácil, macho, pero no sé, no se me quería mover el robot. Vale, quedaremos aquí, el padre que sigue con las suyas, podemos mover los mecanismos y esto era para que soltase piezas, ¿no? A ver... ¿Cómo le cuesta, macho? Bueno, esto saca alguna cosa de allí. Y esto me da piezas. Vale. A ver si soy capaz. Ahora. Ah, es un puto puzzle de puntuaciones. Me cago en Dios. Vale, pues que he ganado. Vale, esto está súper cargado y le da energía, supongo, que a la máquina. De aquí... ¿Se me ha quedado la pieza? ¿De aquí a dónde? No, quizás quedan callados. Pero lo que hazo... Devuélvemela. Anda. Y se fue la puta. No sé si es por tiempo o algo. Va. Esta es verde. No me interesa la verde, dame otra. Que no, que quiero otra. Vale. Pues no sé si es que tenemos tiempo. Quizás sí, mientras dure esto. ¿De what? Cada tres intentos me devuelve aquí abajo, ¿no? Entiendo. O sea, no se me pueden caer tres piezas. Vale. Vale. Pedazo de troles. Vale, tú dame aquí. A ver. Esto, por ejemplo. Vamos a imaginar que va de eso, ¿vale? De tener piezas que no se rompan. Bueno. Bueno. Con esta podemos ir hasta el infinito y más allá. No, cabrón, pero no te la comas. Es que se cae, eh, directo. A ver si la cosa es que necesito pues alguna cosa bien tocha para bloquear esto. La verdad es que no tengo ni idea de cómo tenemos que hacer este recorrido. Quizás solo sorteando el agujero, vamos a decir. Se lo come, si es que es su tía. Pues no sé. Hay algo aquí que no estoy pillando todavía. Y seguramente es súper obvio que eso es lo que pasa. Eh, amigo. La otra es con este, ¿qué puedo hacer? Hmm, creo que ahora acabo de entender una cosa, o sea, con... A ver si me he saltado. Con las piezas que se come serán las piezas que recibo aquí. Y si tengo alguna cosa buena, pues podré saltar hasta aquí, hasta allí y tirar. Pues seguramente no, porque es que tiene eso mucho para el daño. A ver. Ay, se me ha caído. Vale, pues ya tenemos una. Que si no es eso, pues no sé, la estaré liando, pero vaya. Bueno, segunda. Y ahora ya... Dejadme probar de hacer alguna cosa con sentido. Vale. Vale. Y se lo comió todo. Pues a ver qué sueltas, cabrón. Ah, pues sí, sí, sí. Son las piezas estas. Pero no, loco. No me la pierdas. Venga, ahora sí. Pues tiene cojones, ¿eh? El jueguecillo. ¿Cómo hago para encallar esto? ¿Cómo hago para encallar esto? No, no. No, no. ¿Cómo hago para hallar esto? por encima, ¿eh? Quédate ahí, a ver. Te puedes poner aquí. Vale, tenemos otra. A ver cuál nos cae. Esta está bien, ¿no? Yo creo que esta está de p*** madre. Venga, a ver, ponte por ahí, cojones. Mana. Jete conseguido. Madre mía, like a vos. ¿Y de aquí qué? Claro, ¿ahora qué? ¿Hasta allí? Hostia. Pedazo de troles. No voy a necesitar, claro, necesito ponerlas aquí, digo yo. No. Como que no le gusta, vamos. Con una de estas, ¿qué? Aquí arriba. Pues no sé si nos sirve, ¿eh? A lo mejor tenemos que subirnos y ya está. Pero, joder. Lo que estoy dudando es si esta es la mejor combinación. Quizá más piezas no tendremos, ¿verdad? ¿Hay más piezas? Claro que no. A ver, vamos a probar. Confío en ti. Se puede. What the f***. Estoy moviendo la linterna, ¿eh? Cuando muevo el ratón se mueve la linterna esta. Virgen Santa. Voy a tomar. La hemos liado buena, a ver. ¿Qué hacemos, locazo? Algo se tiene que poder hacer. Ah, bueno, montar el robot. Nos va a ayudar ahora, ¿no? Claro. Claro. ¿Por qué no? Pero, ah, no, esto es la piano. ¿Me quieres montar? ¿O se la suda? Vale, está aquí. Está aquí. ¿Esto lo tenías tú? ¿O en mi piano? No sé qué era. A ver, me falta algo, ¿no? ¿O qué? Dale un poquito de... de pilas. What the f***. ¿Qué coño? A ver qué nos suelta. Niquelado, ¿no? El robot este, madre mía. ¿Y lo que haces? Ponte aquí. El megalicóptero. El legolicóptero. Bueno, no la palmo del todo. A ver, esta. Venga, gente, que se viene al final, ¿no? Digo yo. O no. Parte 2. A ver. En una isla desierta. Se han escacharrado el invento. Pues muy bien. Digo yo que aquí tocará. ¿Qué más? Bueno, allí veo... Realmente veo esto, aquí. ¿Por color? Como que le pinta más, ¿eh? Vale. ¿Alguna cosa más? ¿Qué es eso? Nada. ¿Se van a hacer el castillo? El megacastillo. A ver. Está bien. Esto es como si fuese la arena. Se ha volado, ¿no? O no sé. O es ese de ahí. Vale. Bueno, por aquí. Este por aquí. Vamos a cambiar. Este aquí dentro. Que tiene pinta que es para ahí. Y este aquí. Vale. ¿Qué más queréis? Se mueve el agua. ¿Queda alguna más? No, no. Quizá que no sea un puente de verdad, ¿sabes? Para llegar allí. Los pedazos de troles. Pero ponte... Aquí se puede hacer algo, ¿no? No, ¿no? Madre mía. Quizás por los colores. Pero si no me hubiesen dado... No me hubiesen dado piezas, ¿no? Digo yo. Quédate por aquí. Que no sé si son tan exquisitos. Tuvente aquí. No, creo, vamos. Aquí hay una pieza. Bueno, ¿y con esto qué? ¿Pero qué queréis, cabrones? Que no os entiendo, macho. Creo que... Ah, joder. La puta esquina, macho. Vale. Vale. Se viene. Esquinitas por aquí. Vale. He tenido una idea, ¿no? Vamos a poner la puta bandera, que la deben tener ahí en el bolsillo Lego. Hostia, se están inventando aquí. Empieza a hacer tú qué. Claro, esto es por aquí. Vale. Cágate, ¿sabes? Con el invento. Y este aquí. A ver. Me imagino que esto es así. Esto abajo. Me imagino que al revés, ¿vale? O me vais a dejar. Pues creo que así se ha quedado, ¿eh? Se rompió. Hostia, pues lo he hecho bien a... Sin querer. No me jodas. Pero ya lo veo. A ver. Quédate quieto. Claro, esto que... Lo tenemos que poner por aquí. Conectado con esto. Y con esto. Virgen santa. Todo shiny. ¿Lo tengo que hacer girar yo o qué? Venga, los gasos. Flipa, ¿eh? Con el cacharrito. O sea, pensaba que iban a hacer aquí el castillo ese infinito que estamos viendo todo el rato, ¿vale? Y sí, vale. Se vino al final. Para mí es redondo. Ya os digo que este juego, para pasar el rato así, pues, unas cuantas horas, pues me ha venido de parlas. O sea, él estaba buscando esto, así que guay. Y nada, gente. A ver, pues disfrutad de aquí, de la cinemática. Vamos a ver cómo acaba con los créditos. Vamos a ver cómo acaba con los créditos. ¡Ojo, mirad donde llegamos! Se viene, se viene. Gente, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.